La mejora de la situación del Ayuntamiento de Estepona frente al Patronato de Recaudación ha permitido también optimizar las condiciones y las obligaciones del consistorio frente a ese organismo autónomo de la Diputación de Málaga. El consistorio mantenía una deuda de 5 millones de euros que ya no existe y además el Patronato asume los gastos de alquiler del local y del personal cedido por el Ayuntamiento. Al ahorro de 700.000 euros anuales que supuso solventar esta situación el año pasado se suman ahora otros 200.000 con un nuevo acuerdo que ha sido aprobado por el Pleno y que también ha sido respaldado por el PSOE. Entendemos que es un buen acuerdo, entendemos que es beneficioso para la ciudad y por lo tanto el Grupo Uniparo Socialista lo va a votar a favor. Con nuevas negociaciones se ha planteado otro nuevo acuerdo por cuatro años en el cual lo que se modifica con respecto al año anterior es que se reduce en otros 200.000 euros la cantidad que pagará el Ayuntamiento de Estepona. Por tanto, se estima en este año y medio una reducción de este premio de cobranza en 900.000 euros un millón y medio de euros, 700.000 que se consiguieron el año pasado y 200.000 que se trae votación para el Pleno de hoy. Durante la sesión el Grupo Municipal de CIE ha cuestionado el acuerdo con este organismo asegurando que el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente para asumir la gestión de los impuestos municipales. Yo le pregunto, si tan mal está eso, ¿por qué eso se gestiona? Porque funciona bien. Entonces tan mal no son las cosas, ¿no? Todo puede funcionar bien. Depende del prisma con el que se mire y de la gente que haya. Como cualquier empresa funciona bien o mal, depende de las personas que estén. Nada más que le pregunto eso. No tenemos capacidad. Nos ahorraríamos mucho dinero. No mire usted a corto plazo, sino a largo plazo. Porque ya los programas informáticos los tendríamos. Y la gente la tenemos. El concejal de Hacienda recordó que la encomienda de gestión permite que el Ayuntamiento disponga de los recursos sin esperar a que sean recaudados. Y que el acuerdo lleva vigente desde hace varias décadas. 16 años de concejal en esta Santa Casa. 16 años, 8 en el equipo de gobierno. ¿Y a usted cuándo se le ha ocurrido modificar el Patronato de Revolución? No hacer la gestión con el Patronato. Se le ocurre a usted hoy. Después de 16 años, que se dice pronto 16 años. De concejal en el Ayuntamiento de Estepona, y se le ocurre a usted, hoy. El 24 de enero de 2013 se levanta usted y dice, uy, esto hay que cambiarlo. Yo el Patronato no lo veo a los 16 años.